Regidor Carlos Sánchez, Magíster Paola Revilla. Para nosotros es un reto bastante complicado el haber asumido la conducción de esta Comisión Central de Festejos en vista de la situación que ustedes ya conocen. Sin embargo, tenemos la tarea y la obligación de sacar adelante todas las actividades que se nos han encomendado de la mejor manera y tratando de cumplir el objetivo no sólo de entretener y llevar contenidos importantes a la población sino también de reactivar la economía local. Y gran parte de la economía tiene que ver con la industria gastronómica, con la comida arequipeña. Más aún sabiendo que Arequipa ha sido declarada ciudad creativa en gastronomía. Entonces constituye una triple obligación para nosotros. Este Festival Gastronómico Sabores de Arequipa, que es la décima edición, como ustedes saben, se llevará a cabo del 28 al 31 de julio en la esplanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa. Estamos convocando a todos los productores gastronómicos de Arequipa tanto del ámbito tradicional de la comida típica arequipeña como de la comida peruana en general e internacional. No tenemos una limitación al respecto. Obviamente trataremos e invocaremos a que nuestras productoras de gastronomía arequipeña sean presentes con mayor presencia que en años anteriores para que puedan degustarse las distintas variedades que hay de la comida tradicional arequipeña. Pero también, obviamente, tiene que estar la comida peruana que es rica y además conocida internacional, de la costa, de la sierra, de la selva, como es lo que estamos preparando. Adicional a eso, nosotros vamos a tener un variado, nutrido programa artístico para que las tardes en el Palacio Metropolitano, en la esplanada, en el Festival Gastronómico Saúl de Arequipa, sean también amenas y sean compartidas en familia. Estamos preparando una programación diaria con una variedad de géneros musicales, empezando por el género criollo, por supuesto, que es muy apropiado para un festival de este tipo, pero también música juvenil en las tardes y para cerrar en la noche con una música bailable, para que se termine con fiesta. De esta manera, estamos garantizando una tarde entretenida para que la familia la pase bien, disfrute no solo de la comida, sino también de nuestros intérpretes locales. Estamos hablando entonces de cuatro días de programación de músicos con un escenario de primer nivel, con un equipo también de primer nivel, para que nuestros artistas se luzcan en el escenario. También tenemos garantizada, como siempre, la presencia de platillos, no solo los típicos, sino los ya conocidos, que son bastante requeridos en festivales como este, de este tipo. O sea, no solamente estamos hablando de la comida típica arequipeña, sino también de la comida marina, van a haber cevicherías, todo lo que está de moda como el chancho al palo, caja china, etc. O sea, van a tener una variedad para escoger. Y de eso se trata, la planificación de este festival gastronómico cuenta con alrededor de 40 puestos, 40 stands que estamos poniendo a disposición para que haya toda la variedad de comida que la población requiere. Finalmente, quiero agradecer a todos los que están apostando por la reactivación económica de Arequipa. Sabemos que no es fácil comprometerse, sabemos que no es fácil en un momento como este apostar por abrir las puertas, pero creo que tenemos que hacerlo. La municipalidad se ha comprometido desde el principio a tener esta política de apertura, pero con medidas. Una política de apertura con cuidado, siempre poniendo por delante la salud de las personas, el cuidado, las medidas de bioseguridad, etc. Y eso no va a ser distinto en este caso. En el festival gastronómico Sabores de Arequipa vamos a extremar las medidas. Obviamente está de más decirlo, pero se tiene que tener en cuenta que vamos a tener un control en la entrada para que todos los que ingresen tengan sus vacunas. Inclusive estamos haciendo las coordinaciones respectivas para tener un puesto de vacunación en el propio festival para que las personas que no tengan sus vacunas completas puedan hacerlo y puedan ingresar. O las personas, no interesa si entran o no al gastronómico, igual las personas que están por ahí pueden vacunarse. O sea, siempre vamos a tener un puesto de vacunación en uno de nuestros eventos municipales para poder contribuir a la cantidad de vacunados. También tendremos, obviamente, cuidado en el control al ingreso. Dicho ese paso, va a tener un costo simbólico de 5 soles que nos va a permitir asumir parte de los gastos que se incurren en este tipo de festivales. Es un costo popular, bastante asequible, pero con esta condición, de que vayan con su mascarilla KN95 o dos mascarillas regulares y con sus vacunaciones. Todo esto estará garantizado por nuestro personal, nuestro equipo de organización, pero también respaldado por la seguridad ciudadana de la municipalidad y la Policía Nacional del Perú. Dicho esto, no queda más que invitar a todos los productores gastronómicos que se inscriban, que participen de este festival que ya está, por supuesto, lanzado oficialmente a partir de hoy y a toda la gente, a todo el público que asista con la familia para que pasen un momento de esparcimiento, que disfruten nuestra comida y la pasen bien en familia. Muchas gracias. Bien, el aplauso, por favor, para el licenciado Nilo Cruz Cuenta, subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa y también coordinador general de la Comisión Ejecutiva Central de Festejos. A continuación, vamos a dar inicio a nuestras muestras musicales regionales. Quiero y tengo, por supuesto, el honor de poder invitar a una de nuestras máximas representantes de la música, no solamente de la región Arequipa, sino a nivel nacional. Quiero invitar a la señora María Antonieta Dávalos, por favor, para que nos acompañe aquí delante y ella nos haga muestra del arte y el talento que ella cultiva con ese apellido tan importante como es el de los Dávalos. Patrimonio Cultural Musical, María Antonieta, bienvenida. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir con toda nuestra gente linda y siempre es para mí un placer poder interactuar un poquito más de cerca con todo nuestro público y agradecer al Consejo Provincial de Arequipa por esta idea que ha tenido de poder combinar lo que es lo mejor de nuestro arte culinario con la música, como lo manifiestan. Es una manera muy atractiva. Esperamos que estos cuatro días de festividad esté el público presente y también es propicio agradecer y hacerles llegar a nuestro señor Algalde, el señor Omar Candia, mi más sincera gratitud y a todo el pueblo arequipeño por esa distinción que me han dado nombrándome la voz del Bicentenario en lo que es la música peruana, la música arequipeña. Muchísimas gracias. Yo sé que este reconocimiento va más allá de lo intangible, pues yo se lo dedico a alguien que es el ser más importante para mí, ya no está físicamente conmigo. En una época muy complicada se nos fue la voz más representativa del Perú, la voz que dio gloria por más de siete décadas a su Arequipa. Y se fue, él que dio tanta alegría y tanta música, se fue en silencio por esta pandemia que estuvimos atravesando y quisiera robarles a todos ustedes un aplauso muy fuerte que se escuche hasta el cielo para la voz más imponente, voz telúrica, voz sentimental y que mientras exista un corazón arequipeño, yo sé que las voces de los dávalos jamás desaparecerán. Para Víctor Dávalos, hasta allá en el cielo, que se escuche fuerte, por favor. Muchas gracias. Bueno, tenemos un temita. Bueno, yo siempre estoy acostumbrada a cantar con músicos en vivo, pero en esta oportunidad vamos a hacer este tema gracias a la gentileza de mi hermana Leslie Dávalos, la voz romántica del sur que hoy se encuentra con nosotros. Ese cariño para mi hermanita, el legado de los dávalos somos cuatro generaciones que seguimos y muchísimas gracias, corazón, por tus palabras. Vamos a ver cómo sale. Suélteme la música. En el mes de la patria. ¡Y que vive el Perú, señores! Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionada, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguirás siendo pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Perú, somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Perú, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Eso, esas palabras peruanas y que vive el Perú, señores. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Perú, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Perú, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Perú, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Perú, que vive el Perú, señores. Ahora, a un vecino del distrito de los andenes floreos, Pau Carpata, donde él, por supuesto, nació y cultiva el arte de la música. Quiero invitar al señor Pedro Poco, integrante de la orquesta Choconga, para que también nos acompañe, lo recibamos con el aplauso correspondiente y pueda interpretar esas letras en esas canciones que nos hace sentir muy orgulloso de ser, por supuesto, arequipeño y también peruano. Pedro, tus palabras. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde está la mancha más alegre de la tarde? Muy bien, muy bien. Quisiéramos agradecer, somos representantes de la orquesta Choconga, Angelita y yo. Nosotros somos 15 músicos. Nosotros venimos haciendo música hace 22 años ya, ininterrumpidamente, porque en el tiempo de la pandemia los fines de semana, igualmente hacíamos transmisiones en vivo. Agradecer a Arequipa, agradecer a la Municipalidad Provincial. Muchas gracias, nuestro señor alcalde. Muchas gracias por la invitación. A dar las buenas nuevas también. Gracias por la invitación a todos los periodistas también. Nosotros estamos el 15 de julio también en el Círculo Militar de Chorrillos. Nosotros estamos descentralizándonos o centralizándonos. Nos están llevando allá al Círculo Militar de Chorrillos. El 23 y 24 estamos en un festival en Estados Unidos, en Miami. Por ahora, por ahora estoy en la representatividad. Pedro Poco, por un tema de visas y la coyuntura nacional que estamos viviendo. Y agradecidísimos a todos. Somos Choconga. Choconga, agradecido a Dios, sobre todo a las cosas. Y sigamos para adelante. Dice que caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Gracias a los medios de comunicación. Porque muchos de ustedes nos han visto crecer. Como nosotros tocamos. Siempre empujando, empujando. Viajando quizás con otras instituciones. Llevando nuestra música peruana a Europa o a Estados Unidos. Y seguimos, seguimos. Y sobre todo, ahora en nuestra propia tierra. Siempre tocando y tocando porque es lo nuestro. Nacimos con este don y el don hay que mostrarlo. Muchísimas gracias. Ah, nosotros de muy niños hemos crecido. Oigo, este bueno. Desde muy niño el papá ponía la música. Y desde muy niño escuchamos las pampeñas, los yarabíes. Y hemos querido hacer un homenaje a todas nuestras pampeñas arequipeñas. Y gracias a la Municipalidad Provincial de Arequipa, el 2018 pudimos hacerlo aquí en la Plaza de Armas. Nos cedieron. Porque hacían los viernes culturales cada 15 días. Y nos cedieron. Yo tuve la idea de grabarlo. Contraté mi dron. Contraté mis cámaras. Y lo posteamos. Y gracias a ustedes no se podría mostrar. Gracias a la Municipalidad Provincial de Arequipa. No se podría mostrar tanta belleza natural que es nuestra Plaza de Armas. Y lo hemos mostrado al mundo entero. Tenemos ya de un millón de reproducciones. Y lo vamos a mostrar ahora. Señor, por favor. Las pampeñas arequipeñas. Y las vamos a hacer en vivo también. Díselo. Al silencio de una noche río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No, por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis acá arriba, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Dónde está fue? Y nos vamos a Paucarpasta. Los andenes floridos. ¿Dónde te vas? Me voy al centro a comprar un pirirí. ¿A dónde? A un pirirí, ni cual, pirirí, 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 pirirí. ¡Vaya a patear la burra de la chacra! ¡Chocota! Mielo y fonsa, mi ají verde, mielo y fonsa, mi ají verde. Mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos de Azteca, muchos recuerdos de Azteca. Cuando estamos en el maizal, cuando estamos en el maizal Las papas nacen y aucan, las papas nacen y aucan El maíz, el acahuí y la alfalfa, el alcachín Las papas nacen y aucan, las papas nacen y aucan El maíz, el acahuí y la alfalfa, el alcachín Este es el remate, Cholita, de los paucar falta Cholita, que siembra lechuga, palomita y recoge nabos Este es el remate, Cholita, de los paucar falta Cholita, que siembra lechuga, palomita y recoge nabos Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papaciata Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papaciata Súbele a la música, por favor, a la música, súbele Díselo Y las papas, y las papas, y las papas Díselo Hoy es el día, hoy es el día Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla, con todita el alma Hay que festejarla, con todita el alma Toda esa alegría, cantan los grigueros, el sonrilla más Toda esa alegría, cantan los grigueros, el sonrilla más Por mis hermanitas, viva la venita En el campo hay una flor, en el campo hay una flor Que se llama Gardo Santo, que se llama Gardo Santo Choletay, choletay En el campo hay una flor, en el campo hay una flor Que se llama Gardo Santo, que se llama Gardo Santo Choletay, choletay Ay sí, ay no, ay sí, ay no, no me peines con el pein, con el pein y que me peino yo. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, no me peines con el pein, con el pein y que me peino yo. Choconga, desde la planta de la de Arequipa, bailanlo con Choconga, gozcanlo con Choconga. Choconga, favores, díselo, otra vez, díselo. ¡Eh! 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 ¡Díselo! Y nos vamos a Zabandilas, a Characato, a Zabandilaya, Miraflores, a todos los distritos de Arequipa, Bautarpata. ¡Eh! 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 ¡Por nuestra gastronomía arequipeña, de Arequipa para el mundo! ¡Díselo! Bailan Choconga, canto, 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 canto y también, canto. Chancame, chancame, chancame los huevos Chancame, chancame, chancame los huevos Si no me lo chancas, quédate con ellos Si no me lo chancas, quédate con ellos ¡Epa! Díselo cantando, de Arequipa para el mundo Báilalo, gózalo Las de Sabandía, montadas en burro Las de Sabandía, montadas en burro Y las de Chaballa, enseñando el culo Y las de Chaballa, enseñando el culo ¡Eta! Señorita Señorita ¿Usted es el que vaya? ¡Vaya! Areca, areca Doce trilios más, doce trilios más Populares, populares Cuando era chiquilla, tenías dos limones Cuando era chiquilla, tenías dos limones Ahora que has crecido, tremendos melones Ahora que has crecido, tenedos melones Son escribillones, son escribillos populares Para Carmen Alto, para Cerro Colorado Para Carmen Alto, nuevamente Allá, allá atrás, allá atrás Aquel jovencito, de camisa blanca Aquel jovencito, de camisa blanca Pantalón Pantalón oscuro Pantalón oscuro Pantalón oscuro ¡Site! ¡Báilalo! 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 Felicidades, felices fiestas de Perú Felicidades, felices fiestas de Arequipa ¡Porque comienzan las fiestas peruanas en las fiestas de Arequipa! ¡Díselo cantando! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso, señores! Y con todos los presentes contagiados de ese espíritu arequipeño, yo quiero que me acompañen en lo siguiente. ¡Que viva Arequipa, señores! ¡Que viva Arequipa, señores! Y que viva este importante festival, ya lo saben, este 28, 29, 30 y 31 de julio. Un aplauso, por favor, para Pedro Poco. Muchas gracias por acompañarnos en esta importante conferencia de prensa. Palabras finales, mi querido Pedrito, por favor. Agradecidísimo siempre a todos, porque todos somos Arequipa, todos podemos brindar un granito de arena y siempre empujemos. Empujémonos, comencemos por nosotros mismos, esforcémonos siempre en todo y así podemos salir todos juntos adelante, porque vivimos en comunidad. Esforcémonos, comencemos por nosotros en todos los aspectos y siempre con la buena vibra. Gracias, gracias Arequipa, sigamos para adelante, un día a la vez, gracias. Muchas gracias a ti, Pedro Poco, también a su guapísima cantante. Gracias por acompañarnos. Podemos tomar asiento, por favor, chicos. Y a continuación, a continuación, quiero invitar a que también dé su saludo fraterno al licenciado Carlos Sánchez Salinas, regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa y en esta ocasión también representando a nuestro señor alcalde, el magíster Omar Candia Aguilar. Licenciado. Muchísimas gracias, con las disculpas y la venia, de poder retirarnos el barbijo. El saludo especial a nuestro subgerente de Educación y Cultura, el licenciado Nilo Cruz. Igual el saludo especial a la licenciada Paola Revilla, subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad de Arequipa. El saludo especial a nombre de nuestro señor alcalde, el magíster Omar Candia Aguilar. Y con sentimientos encontrados, después de este tiempo difícil de pandemia, de estar aislados, de estar todos cumpliendo estrictamente las medidas de la emergencia sanitaria, volvemos a mirar la luz fuera del túnel, volvemos otra vez a reencontrarnos, ojo con responsabilidad, ojo con precaución, pero sobre todo volviendo a engalanar un festival súper importante en el rubro gastronómico. Después de Perú, mucho gusto y del Festi Sabores, el Festival Sabores de Arequipa es el tercer festival más importante de la región en el sector gastronómico. Y digo doblemente emocionado porque también es un gusto ver a nuestros hermanos artistas, a María Antonieta, a Leslie, a Pedro, a toda la cartera musical que va a estar estos días de festival, porque también nuestros artistas han sido duramente golpeados con esta pandemia. El sector turismo ha sido uno de los sectores casi último en reactivarse, y uno de los más golpeados. Y el sector gastronómico también. Y da un gusto enorme ver a nuestras culturas de la comida arequipeña, me reencuentro con mis amigos de Ceviche, de los Buñuelos, de las triples del Cuichatado. En general es una satisfacción importante, con mucho esfuerzo la municipalidad viene organizando este décimo festival gastronómico Sabores de Arequipa. ¿En dónde? En el emblemático lugar del Palacio Metropolitano de Bellas Artes. Un festival esperado por la familia arequipeña, y sobre todo por los turistas nacionales y extranjeros, que en estas épocas de fiestas patrias, aprovechando los feriados, van a venir a nuestra ciudad. Y van a encontrar en un solo lugar, como es el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, toda la variedad gastronómica que tiene Arequipa. Y no solamente Arequipa, sino el Perú, porque hay exponentes del Ceviche, de la Caja China, de los diferentes platos tradicionales. Y esto nos enorgullece como arequipeños, y los turistas también van a poder apreciar lo mejor de la música arequipeña, de la música peruana, van a poder tener un sano esparcimiento, bailar, apreciar las danzas típicas que van a representar ese día, pero sobre todo con responsabilidad, con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ya retomando una normalidad, pero hagámosla con seriedad y con responsabilidad. No queremos volver otra vez a los confinamientos, no queremos volver a que esa luz que ya se está prendiendo se vuelva a apagar. De nosotros depende asumir esas responsabilidades, mantener el distanciamiento, tener el protector facial, bucal, y sobre todo vacunarnos. Vamos a ser fiel cumplidores, señor Nilo, de que en el ingreso se verifique los respectivos protocolos de seguridad, y sobre todo la vacunación. Hagamos todos un esfuerzo para que esta terrible pandemia nos vaya dejando de a pocos y pasemos unas fiestas patrias en familia, disfrutando de la riquísima comida arequipeña peruana, bailando, brindando, y sobre todo gozando ya nuestras fiestas de Arequipa, quizá un poco diferentes, pero con el mismo entusiasmo y el mismo cariño que esta gestión ha puesto para la reactivación del turismo, la cultura y la gastronomía. Invitados todos en el Palacio Metropolitano, desde el 28 al 31 de julio, la diversión y la comida está garantizada. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias al licenciado Carlos Sánchez Salinas. Y antes de culminar nuestra conferencia de prensa, quiero agradecer a nuestro patrocinador Caja Arequipa, también, por supuesto, a nuestros auspiciadores, J.I.L. Buffet, Sedentos y Catering, Varadero Cebichería, la señora Elena Picarones, la señora Vicky, Picarones y Buñuelos Lady, Picarones, Victoria y el restaurante La Morochita. Vamos a finalizar nuestra conferencia de prensa con nuestra foto oficial, para lo cual vamos a invitar a nuestras autoridades, venir, por favor, a la parte de delante de la mesa, invitar también a nuestros artistas invitados, María Antonieta, Leslie, también acompáñanos, por favor, para que seas partícipe de nuestra foto oficial, que estará presente en las editoriales de los medios de comunicación, que el día de hoy nos tienen acompañando. Leslie, por favor, sin ti no podemos comenzar esta sesión de fotos. Gracias por acompañarnos. Pedrito, también, por favor, a su guapísima cantante, acompáñanos también. Cinco segundos sin mascarilla, nos dice. Y la foto oficial, y una vez más, por supuesto, haciendo la invitación, para que nos acompañen este 28, 29, 30 y 31 de julio, en nuestro Palacio Metropolitano de Bellas Artes, donde podremos disfrutar de nuestra gastronomía de la provincia, la gastronomía de la región, y la gastronomía a nivel nacional, en el décimo festival gastronómico. Exactamente. Muy bien, las entrevistas respectivas lo van a poder realizar en la parte externa, y por supuesto, también disfrutar de nuestra gastronomía, gracias a nuestras amigas y amigos gastronómicos que nos han venido acompañando el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.